Niñas que llamaron al 911 aterrorizadas ¡Salud! ¡Venga a mi casa por favor! Si ya de por sí es difícil escuchar a un adulto pedir ayuda, imagínate Escuchar a un niño llorando y pidiendo a gritos, ayuda porque su vida está en peligro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy te traigo tres casos de niñas que pidieron ayuda al 911 Así que quédate hasta el final de este video ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien, que estén disfrutando de este hermoso día Hoy les traigo unos videos súper interesantes y a la vez muy perturbadores porque las llamadas realmente son muy escalofriantes Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Y para mi gran amigo Gotz Soldier un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal Luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decir, les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video La línea del 911 ha recibido millones y millones de llamadas de personas pidiendo ayuda Sin embargo ellos mismos confiesan que lo más duro y perturbador es escuchar a un niño, a un angelito pidiendo ayuda Y realmente las personas que atienden estas llamadas, los operadores, quedan perturbados y traumados toda su vida Porque tener que escuchar a un pequeño pidiendo ayuda debe ser muy duro El día de hoy te voy a mostrar tres casos muy perturbadores de niños que llamaron llorando al 911 El primer caso que te voy a mostrar es muy conocido y es considerado uno de los casos más duros y perturbadores que un niño haya hecho al 911 Y se trata del caso de una niña de 9 años que llama al 911 aterrorizada Ella dice en esta llamada que un hombre había entrado a su casa y que estaba golpeando a su mamá Y al final de esta dura llamada sucede lo peor Aló, bueno, venga por favor a mi casa Aló Aló Venga a mi casa por favor ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular Dame el número ¿Qué número estás hablando? Ajá 30 Ajá 70 ¿Qué te pasa? Es que es que un hombre está peleando con mi mami ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Dame la dirección, dame la dirección ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por, por, por Tixa ¿Por dónde? Aquí por, casi por esta, este, por la escuelita de Alta Vista ¡No! ¡No! Espérese hijo Aló 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 Esta llamada ocurrió en El Salvador en el año 2006 Y lo que sucedió fue que cuando llegó la policía a este lugar encontró a la niña salvadoreña viva pero a su madre muerta Un hombre entró a esta casa a robar, esta madre lo enfrentó y perdió su vida Y la niña salió corriendo y se escondió y por eso sobrevivió El segundo caso se trata de una niña de 11 años La cual se escondió muy asustada en un armario y llamó al 911 Ella vive en Orlando, Florida y contó que tres hombres se habían metido a su casa a robar Esta pequeña se llama Ashley Bermúdez Y ella vivió momentos de horror cuando se escondió en este armario para poder sobrevivir y poder salvar su vida Y ella vivió momentos de horror ya que se tuvo que esconder para poder sobrevivir Sin embargo ella se tuvo que llenar de valor y escondida en el armario Llamó al 911 y fue por eso que cuando la policía llegó a ese lugar la encontraron con vida y encerrada Y luego los ladrones fueron capturados tras una persecución policial Y esta pequeña quedó como una gran valiente El tercer y último caso no tiene un final feliz Ya que una pequeña niña llama al 911 contando que alguien había matado a sus padres Y que ellos estaban tirados en el piso enfrente de ellas en un charco de sangre Ya que un hombre había entrado a su casa, los atacó, les quitó la vida pero ella alcanzó a esconderse Y fue aquí donde decidió llamar al 911 Um, hello Hello Is everything okay? Um My mommy and daddy Uh huh I think there's a bullet on the floor Is a what? And there's blood coming out of my dad's mouth and he fell off the bed He did, where's mommy at? She, I, I don't know, I think they're dead What do you mean, sweetheart? I don't know Okay, dude, your daddy's on the floor, how old are you? I'm right here, Lord, and I have a dog in the house Okay, man Al llegar la policía la niña fue encontrada Y sus padres efectivamente como decía la niña estaban tirados en el piso en un charco de sangre Esta pequeña fue enviada con sus abuelos quienes la iban a criar Sin embargo el trauma que ella vivió nunca lo podrá olvidar La verdad es muy duro escuchar a niñas hablar y llorar y pedir ayuda de esta manera Espero que a ustedes nunca les suceda algo parecido Sin embargo algo que tenemos que tener en cuenta es que gracias a que estas niñas llamaron Al 911 pudieron sobrevivir O sea que si algún día tú te encuentras en una situación similar Lo más recomendable es que tomes un teléfono y te escondas en un lugar seguro para que puedas llamar al 911 Bueno mi gente yo espero que este video les haya gustado y que se hayan informado Si fue así dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios que yo voy a estar muy atento Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook, en Instagram, en Quay y en TikTok como Orlando Domínguez Sin más nada que decir nos vemos en otro video Chao chao Gracias por ver el video